Buongiorno, chau a tutti, hola a todos mis Pachi Tubers, buenos días amigos, pasaba aquí nuevamente a saludarlos con inmensa alegría, hoy les traigo un bonito vídeo que es un try on haul de mini faldas, tengo tres modelitos de ofrecerles, está este scotch ese así, tenemos esta faldita blanca y tenemos esta verdecita así siempre scotchese que ya, azul perdón azulita que ya la tengo lista como siempre hoy les traigo una colaboración con mi hija porque me lo han pedido muchísimo si mi hija podía estar saliendo en mi canal y mi hija dijo que si, ahora para todos aquellos que querían ver a mi hija vamos a colaborar siempre en la misma manera del vídeo anterior que les hice, que yo voy a modelar estas falditas y les hago memoria que estas falditas no son mías, son las faldas de mi hija así que vamos a ver en que modo me quedan a mi y en que modo le quedan a ella, es obvio que a ella le quedan maravillosas porque como repito son faldas de mi hija, no son mías, no son mías así que hoy vamos a modelar yo ya tengo verán esta azulita acá y como vean aquí no cierra bien vean no cierra porque esta tendría que llegar acá así pero como repito son faldas de mi hija y yo se las voy a modelar para ver cuál es la diversidad en qué manera nos quedan a las dos así que vamos Vamos a modelar en estos momentos. Ok, este es el segundo modelo todo blanco. Los estoy luciendo con este body. Estos bodies ahorita están este año en tendencia. Que son bien escotados de aquí. Verán, queda toda la parte abierta. Están escotados. Estos bodies, si ustedes los quieren ir a ver más, como se dice, definidos. Pueden ir a ver en mi Patreon. Los encuentran ahí. Que los luzco sin asfaltitas, sin nada. Se los pueden ir a gozar. Todos aquellos que quieren ir a ver mi Patreon o el Patreon de mi hija. Ahí encuentran bastantes fotos y videos que les estoy subiendo. Así que vamos, modelemos. Y la segunda faldita me queda así. ¡Gracias! 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 modelito de falda como les repito estas son faldas de mi hija pero yo me las quise las quise probar como me quedaban mis hijas se las modelerá bien porque es obvio que son de ellas el tercer modelito como verán no logra no logra llegar aquí amigos vean me falta como 7 centímetros para poder cerrar pero se los modelo igualmente así y vamos con el tercer modelito y 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